Hola, muy buenas tardes. Qué gusto tenerles por acá. De parte del Colegio de Ciencias Económicas le damos la más cordial bienvenida a esta charla introductoria Jardín para Polinizadores. Damos inicio a las seis en punto para respetar la puntualidad de las personas que ingresaron a la solicitud, ¿verdad? Que inicie la charla a las seis. Esto es para poder abarcar todo el tema durante el tiempo que está programada esta charla. El día de hoy tenemos a Kimberly Mejía que estará acompañando al señor Marlon Webb, que ellos son de parte de Divo Ambiental. Antes de presentarles a Marlon, indicarles que, bueno, pueden notar que el micrófono por el momento se mantiene en silencio. Esto es por un tema más que todo de seguridad, que en otras ocasiones hemos tenido inconvenientes de personas ajenas a la charla que, pues, de una u otra manera han vulnerado temas de seguridad y empiezan a hacer ruidos que no corresponden. Más adelante vamos a estar habilitando los micrófonos. Eso para que usted pueda, ya sea que si no desea hacer las consultas por medio del chat, las haga utilizando el micrófono. Y bueno, les presento a Marlon Webb. Él es fundador y director general de Divo Ambiental, estudiante de Ingeniería en Gestión Ambiental y técnico en Responsabilidad Social Empresarial. Se ha desarrollado en Restauración Ecológica, Educación Ambiental y Turismo y Trabajo con Comunidades. Sin más por el momento, yo les dejo a cargo de la charla con Marlon. Marlon, buenas tardes. Un gusto tenerlo por acá nuevamente. Hola, buenas. Espero que se encuentren muy bien. Solo para recordarles, aunque ya lo mencionaron, cuando tengan alguna consulta pueden hacerla por medio del chat y después de cada sección de la charla vamos a tener también periodos de consulta que pueden hacer. Las consultas por medio del chat me va a estar ayudando mi compañera Kimberly y vamos a también tener una participación por medio de la plataforma Slido que más adelante vamos a ver cómo ingresar, pero por si se pueden ir preparando, estaría súper bien. El día de hoy vamos a estar con la charla introductoria de jardines para polinizadores. Así que si tienen contacto de otras personas del colegio que creen que les pueda interesar un poco más el mundo de los polinizadores, avísenle que apenas vamos comenzando y que se pueden conectar. Esto es una alianza entre el Colegio de Ciencias Económicas y DIVO por medio del programa Hogares Regenerativos de la organización. La agenda de hoy vamos a tener que es DIVO como tal para que conozcan una pincelada de la organización. Vamos a ver un poco el mundo de los polinizadores y cómo aportar o ayudar a estos por medio de jardines. Y vamos a hablar del programa Hogares Regenerativos en el cual va a ser una serie de talleres y sesiones virtuales para que puedan generar sus módulos en sus hogares, ya sea de jardines, compost o huertas, que se estará iniciando el otro año. Entonces, para empezar un poco con Ciencias DIVO, bueno, básicamente somos una organización no gubernamental de jóvenes de diversas profesiones, ecologista y sin fines de lucro que promueve el cambio hacia una cultura regenerativa para hacer frente al cambio climático y mejorar la calidad de vida de las personas con las que trabajamos. Los jardines como tal, bueno, antes de iniciar con esto de los jardines, comentarles que la organización como tal genera voluntariado entre otras cosas como este programa de educación ambiental, trabajo con comunidades indígenas, trabajo con comunidades urbanas y si desean conocer un poco más pueden solicitarle a Kimberly que les facilite las redes sociales por medio del chat y si tienen alguna duda podemos verla luego. Para entrar ya un poco en el tema de los jardines, bueno, en DIVO nos gusta ver los jardines como un espacio para la atracción de polinizadores y el embellecimiento. Muchos acá, estoy seguro, que en algún punto de su vida o algún familiar han tenido un jardín en su hogar, pero tal vez no lo hemos visto desde la perspectiva o desde la importancia que puede generar este espacio para los polinizadores. Las temáticas que vamos a tratar el día de hoy, qué es la polinización, para qué sirve la polinización, quiénes son esos seres tan importantes que polinizan, qué amenazas afectan a estos seres, qué plantas podemos sembrar en nuestro hogar para atraerlos y, bueno, vamos a ver pinceladas del diseño de un jardín para polinizadores y sus beneficios. Entonces, ¿qué podemos entender como la polinización? Básicamente la polinización se puede generar de dos formas, ya sea la planta por sí sola se poliniza, donde ella hace toda esta función de manera independiente y, además, tenemos cuando la planta recibe asistencia. Entre esa asistencia puede ser por aire, por viento o por animales. En el caso de los animales, lo que se genera es que las partes de la planta macho son abordadas por polinizadores, que ya vamos a ver más adelante cuáles son los diferentes tipos o diferentes animales que funcionan como polinizadores. Estos se llenan de lo que es generalmente el polen que luego llevan a las plantas hembras y estas son fecundadas, lo que permite la generación de frutos y semillas y, por ende, el ciclo de vida de la planta puede continuar. Los beneficios de los polinizadores son muchísimos, sin embargo, la FAO los ha encasillado en cinco secciones, siendo la importancia de los polinizadores en la producción de alimentos, ya que el 75% de los cultivos dependen de los polinizadores, el aumento de la biodiversidad. Los polinizadores no solo ayudan a las plantas que nos alimentan a nosotros, sino que también ayudan a las plantas que alimentan animales, que sirven de hogar para animales, a los árboles, bosques, por lo que aumentan la biodiversidad. En zonas donde tenemos una actividad bastante amplia de polinizadores, tenemos procesos donde se aumenta la producción de alimentos, esto funcionando para abastecer a las comunidades, y además proporcionan alimentos ricos en nutrientes, ya que se generan semillas y, por ende, plantas más sanas. Algo muy importante de las plantas es que mantienen los ciclos del planeta. Entre esos ciclos podemos encontrar el ciclo de nutrientes, mantienen una cadena muy importante en la red trófica o en la cadena alimenticia, y además por promover el crecimiento o la reproducción de plantas, son o se consideran como trabajadoras del ciclo de carbono. Ahora, yo les quiero pedir que vayamos a Slido. Pueden ver acá la página slido.com y coloquemos el siguiente código para participar de una serie de preguntas que van a ser más ameno el espacio. Si tienen alguna consulta, pueden activar su micrófono y hacérmela o escribirla en el chat. Slido.com, el código 25891. La pregunta que vamos a contestar es, ¿qué pasa si desaparecen los polinizadores? Acá, por una frase corta o una palabra corta, me pueden contar qué es lo que ustedes creen que va a pasar con el planeta, con los animales, con los seres humanos, si desaparecen los polinizadores. ¿Cómo les está yendo? ¿No hay problemas para ingresar? Vamos a ver el chat. Volvemos un momento a esta pantalla para que puedan ingresar de nuevo, Slido.com, el código 25891. También, si su teléfono tiene el lector de QR, pueden hacer la respectiva lectura para que los lleve más fácil. Slido.com, código 25891. Ok, ya vemos las primeras preguntas. Falta de alimentos, se afecta la producción, se pierde la biodiversidad, se acabaría en los alimentos, no habría cultivos. Exacto, de hecho, la primera persona que puso este tema sobre la mesa, digamos, o la puso a discusión, fue Albert Einstein, donde él menciona que cuando desaparezcan las abejas, o en este caso los polinizadores en general, el ser humano solo va a tener cuatro días y va a empezar a desaparecer o va a tener un declive, porque se va a afectar principalmente las líneas de suministros alimenticias de las personas, ya que sin polinizadores no vamos a tener alimentos, como mencionan acá, se afecta la producción y, bueno, por ende, sin alimentos no va a haber vida, ¿verdad? Agradecerles a los que están participando e instar a los demás a seguir participando para así conocer qué tanto manejan el tema y ir conociendo las diversas opiniones. Entonces, cuando hablamos de polinizadores, tenemos varios organismos que cumplen esta función que mencionábamos anteriormente, donde tenemos colibríes, mariposas, avispas y escarabajos. Todos estos son polinizadores que generan o polinizan diferentes especies de plantas. Cada uno de estos tiene como su alimento preferido, donde va a variar dependiendo del color de la planta, el tamaño, la firmeza, entre otras cosas. Acá tenemos dos polinizadores bastante importantes. Como les mencionaba, tenemos a las abejas, que son las que realizan un 75% de la polinización a nivel mundial, del 90% de los cultivos. En este caso tenemos una especie nativa, que son realmente importantes porque son las que polinizan todos los sectores, principalmente boscosos o forestales. Y también tenemos a esos pequeños amigos, los murciélagos, que muchas veces se desconoce su importancia en los ciclos de polinización, principalmente porque generan rutas de polinización más amplias que las abejas, polinizan plantas muchas veces muy específicas que no polinizan otros polinizadores y por una cuestión de que creemos que nos van a transmitir enfermedades que chupan sangre cuando solo una especie a nivel mundial es la que lo hace, son heridos, lastimados o eliminados. Entonces, cuando vean un murciélago, recuerden no hacerle daño y preguntarse si este será uno de esos polinizadores de los cuales dependemos. Ahora, me gustaría que vayamos de nuevo a Slido para conocer cuál es su polinizador favorito. Igual, Slido.com, el código y ya les voy a ir a activar la siguiente pregunta. Slido.com y ingresan el código 25891. ¿Cuál es su polinizador favorito? Vamos a ver qué sale. Para comentarles que fue algo que se me olvidó, bueno, se nos olvidó al inicio. Entre los participantes de la sesión vamos a estar rifando un hotel para abejas para que lo puedan colocar en su patio entre todos los y las participantes que tenemos por acá. Vamos a estar rifándolo, entonces, quédense hasta el final para poder optar por el pequeño premio. Y, bueno, vemos que se repiten las abejas varias veces, mariposas, colibríes. Nadie tiene un murciélago como polinizador favorito. Bien, hay un murciélago por acá. Y, bueno, tenemos 24 participantes, somos 50, falta más de la mitad. Entonces, si pueden participar para conocer un poco más cuál es su polinizador favorito. Va ganando las abejas y el colibrí. La importancia de conocer los polinizadores y de identificarnos con alguno es que en el momento que queramos transmitir la importancia de los polinizadores a otras personas, lo podemos hacer ejemplificando con nuestro polinizador favorito. Entonces, luego de esta charla, tratemos de promover lo que aprendamos acá para transmitirlo a la familia, a amigos, a escuela, al trabajo, y así promover que otras personas conserven estos bonitos animales y hablemosles de nuestro polinizador favorito. Es sumamente importante que las personas nos sensibilicemos con respecto a este tema. Y, bueno, aunque los polinizadores nos generan una gran cantidad de beneficios, también están viéndose muy afectados principalmente por nuestras acciones. Entre las amenazas principales que atentan contra los polinizadores está el cambio de uso de suelo, lo que significa que muchas veces cambiamos bosques o zonas donde viven los polinizadores, ya sea por cultivos, construcciones, zonas urbanas. Además, algo muy importante y donde podemos tener muchísima incidencia es en la producción de alimentos. Entonces, es muy curioso que los alimentos que realmente dependen de la polinización sean la causa número uno a nivel mundial de pérdida de polinizadores. Esto por el uso de agroquímicos, principalmente de plaguicidas que se utilizan para eliminar insectos o otros animales que dañan los cultivos. Y, bueno, lo que generamos es que también dañamos a los polinizadores. Entonces, esta es una acción bastante egocentrista que hemos tenido como especie, como humanos, donde un cultivo depende directamente de un ser, los polinizadores, y por otras cuestiones los estamos eliminando si dan darnos cuenta de que también nos estamos afectando a nosotros. Entonces, entre esas amenazas podemos tener diversas acciones para mitigarlas. Por ejemplo, podemos buscar alimentarnos con vegetales y hortalizas que no utilicen estos plaguicidas que afectan a las mariposas, abejas, murciélagos, entre otros. Pero también podemos generar nuestro pequeño oasis para polinizadores o jardín para polinizadores. Entonces, ¿qué podemos hacer por las abejas, mariposas, colibríes, murciélagos, por nuestro polinizador favorito? Bueno, podemos plantar estas especies que tenemos acá, que Kimberly les va a compartir en el chat para que los puedan guardar, y así ir a su vivero favorito y comprarlas para llenar sus hogares de estas plantas, atraer a sus polinizadores. Y van a ver que es un proceso bastante bonito donde no solo van a tener flores que embellecen el espacio, sino que además van a tener vida de estos seres tan increíbles que van a llegar a visitarlos. Son procesos bastante bonitos donde se les saca bastante provecho cuando tenemos niños en casa, en estos tiempos donde pasamos muchísimo tiempo también en el hogar. Y bueno, entre las diversas especies tenemos el rabo de gato, el mirto, el camarón, lantanas, coralillo, ajillo, amarillo. También tenemos diversas especies como el miguelito, el sanmiguel. Las plantas medicinales y aromáticas son muy importantes para los polinizadores. En su mayoría todas atraen polinizadores. También todas las que conocemos como platanillas. Estas son muy importantes porque atraen a polinizadores un poco más grandes. Platanillas como ave del paraíso que llaman, que es una flor bastante bonita. Estas atraen, por ejemplo, a murciélagos polinizadores. Estas atraen a escarabajos un poco más grandes polinizadores. Realmente, si una planta es nativa principalmente y tiene flores, es muy probable que les vayan a atraer polinizadores. Algo que tenemos que considerar cuando queremos atraer polinizadores es que, bueno, la mayoría vivimos en la ciudad, ¿verdad? Entonces, a veces en las ciudades es un poco difícil para estos animales llegar a nuestros patios porque no son espacios donde generalmente ellos puedan vivir por falta de alimento, entre otras cosas. Entonces, de acá surge la necesidad y la importancia de compartir con nuestros seres queridos porque es importante tener plantas para los polinizadores. Ahora vamos al slide 2 de nuevo y esta es una pregunta muy importante que me gustaría que la mayoría conteste y es para ustedes, ¿qué es un jardín? Sabemos que casi todos crecimos donde nuestra abuela o nuestra mamá tenía un jardín con sus matas, las chineaba y demás, pero me gustaría saber qué consideran o qué creen ustedes que es un jardín o cómo se define un jardín. Entonces, vamos de nuevo a Slido.com y respondemos la tercera pregunta que ya voy a activar, perdón. Ok. Ya podemos proceder a responder. ¿Qué es para ustedes un jardín? Slido.com, el código 25891. Por alguna razón no me abre el chat, entonces, igual ahí va a estar Kimberly contestándoles, pero si tienen alguna consulta también pueden activar micrófonos y hacerla. participemos para seguir conociendo qué saben. A ver, ya tenemos nueve personas y dice un ecosistema, relax, lugar decorativo, área colorida y aromática. Bueno, está muy variada las respuestas, qué bien. Un santuario de vida, me gusta ese. Antiestrés y alimento, un sitio de relajación. Un sembradío de diferentes plantas, espacio para sembrar, vida, paz. Un ecosistema verde. La pregunta que vemos que tiene más es un ecosistema, es la que hace más eco. Algo muy importante es lo de la relajación y la paz. Es un espacio que si nos sentamos a verlo, nos va a relajar, nos va a traer paz en estos momentos donde tenemos que pasar tantos periodos adentro de la casa, donde tal vez nos preocupan nuestros seres queridos. Tener este tipo de espacios, la verdad que le da vida, como ustedes mismos están diciendo. Le da vida, es antiestrés, es inclusive alimento. Sí, dime. Le comento lo que escriben acá por el chat. Dice Dayana Valverde, un lugar colorido y hermoso. Y Liana Calvo, un lugar que hay diferentes plantas comestibles y otras de adornos. Alexandra, un área con flores y mucho verde. Y Anori, donde hay muchas plantas plantales y florales. Y Maritza, un espacio de relajamiento colorido. Súper bien. Bueno, todos de una u otra forma tienen la razón. Un jardín es todo esto y más. Lo que podemos encontrar cuando vamos a diseñar un jardín como tal son cuatro aspectos fundamentales. Tenemos que tener un espacio definido. Ahorita vamos a indagar un poco más en esto, pero tenemos que tener un espacio definido. Es un lugar de contacto con la naturaleza y relajación, como ustedes mencionan. Es un lugar donde interviene el ser humano, lo intervenimos para amoldarlo a nuestro gusto, a nuestras necesidades, a nuestro hogar. Y sobre todo es un espacio que busca ser estético y bello. Esta última que colocaron acá es el arte de crear vida. Me parece una excelente definición de lo que es un jardín. Muchas gracias a los que participaron y vamos a continuar. Disculpen la demora, pero bueno, ya estamos. Entonces, además de esto que les mencioné antes de que es un jardín, tenemos aspectos fundamentales para el jardín. Estos aspectos son los que van a hacer que tengamos un jardín bastante rico, bastante nutrido, que tenga las mejores condiciones, que las plantas crezcan lo suficiente, que nos generen buenas semillas y podamos multiplicar nuestras plantas. Y entre estos, bueno, en realidad tenemos, son cuatro justamente. El suelo, la importancia del suelo es que necesitamos tener un suelo rico en nutrientes, un suelo suave donde las raíces puedan ingresar y nutrientes que nos van a hacer que la planta se alimente y pueda crecer sana, fuerte, no tenga problemas. Además, al abrir el suelo o airearlo, entre otras cosas, también estamos promoviendo que las especies de escarabajos polinizadores puedan asentarse en estos espacios. Entonces, es muy importante. Estos animalitos muchas veces no viven en suelos compactos, en suelos donde no hay materia rica, no hay materia orgánica, rica en nutrientes. Entonces, estos aspectos fundamentales van haciendo que generemos las condiciones idóneas para el desarrollo tanto de polinizadores como de las plantas que vamos a sembrar en el lugar. Luego, algo muy importante es el agua. Lo tenemos que ver desde dos diferentes perspectivas. Tenemos que verlo desde que tener la disposición para nuestras plantas, para poderlas regar, que en el verano no se vean afectadas, que podamos limpiarle las hojitas, entre otras cosas, dependiendo de cómo vaya fluyendo nuestro jardín. Y algo que es muy, muy importante es que si queremos un jardín para polinizadores, tenemos que considerar el agua también para estos polinizadores, que muchas veces andan en busca también de agua para hidratarse. Entonces, lo que podemos hacer es, bueno, colocar el jardín en un lugar donde la manguera llegue, donde tengamos un tubo cerca para jalar con cubetas, pero también colocar una pequeña pilita, una pequeña taza decorativa de piedra, cerámica, con tuquitos de madera y demás, donde los polinizadores puedan llegar acá y alimentarse, donde vamos a estarla cambiando cada cierto tiempo, como la taza de nuestras mascotas, del perro, del gato, para que no se generen bichos, para que no se estanque o inclusive no se seque. Y esto nos va a ayudar de atraer aún más polinizadores. Este aspecto es sumamente importante, ya que también muchas veces los polinizadores, principalmente cuando estamos en zonas donde hay cultivos, cuando llegan a consumir agua de, por ejemplo, charcos que hay cerca de un cultivo o en X lugar donde tenemos agua, estas aguas pueden estar contaminadas de una u otra forma. Entonces, va a generar que, bueno, va a generar que los polinizadores mueran y, por ende, es una amenaza. Entonces, también tener agua fresca en nuestros jardines es muy importante. Algo que es muy importante, principalmente para las plantas que atraen polinizadores, es el sol. Generalmente, las plantas que florean o las plantas que echan flores van a ser o van a depender de una buena iluminación, una buena radiación solar, por lo que entre más amplio sea el tiempo que se recibe sol en el sitio, más rico o beneficioso va a ser para la planta. Entonces, cuando vayamos a definir un jardín de polinizadores, necesitamos que sea un lugar donde por lo menos le pegue en un periodo de 4 a 6 horas sol y estos periodos van a depender también de las plantas que vayamos a sembrar. Entonces, si tenemos un lugar donde vemos que solo le pega sol directo 4 horas al día, pero le pega sol, digamos, indirecto de alguna forma el resto del día, esas son indicaciones que le tenemos que hacer al señor o la señora o la persona encargada del vivero para que nos pueda guiar de la mejor forma con la compra de plantas. Y además, que cuando consideramos la necesidad de luz de las plantas y nos apegamos a las condiciones que tenemos en nuestro hogar, vamos a tener plantas más sanas, plantas que pasen floreadas la mayor cantidad del tiempo y, bueno, los espacios se van a ver muchísimo mejor. Algo que es importante también considerar es en dónde vamos a generar nuestro jardín es la vegetación existente. Muchas veces creemos que la mala hierba, el zacate, entre otras cosas, no aporta en nada, se ve feo, etc. Sin embargo, si ponemos atención, muchas veces esta vegetación, llamada comúnmente como mala hierba, también florea, también atrae a ciertos polinizadores, principalmente a polinizadores no comunes, o, por ejemplo, no la típica mariposa, sino que viene una mariposa un poco más específica o difícil de ver, básicamente. Entonces, cuando vamos a generar nuestros jardines, podemos considerar la vegetación que ya hay en el sitio, o la mala hierba, por ejemplo, o alguna otra planta que tengamos, para más bien lo que vamos a hacer es reforzar esa vegetación ahí existente, tratar de manejarla un poco para que sea más bello el espacio y así vamos a generar menos impacto, digamos, en lo que es el lugar y ya vamos a tener plantas establecidas que nos van a ayudar también en la tarea de atraer polinizadores. Entre los aspectos que tenemos que considerar para hacer un jardín de polinizadores, tenemos el espacio. Esto es muy importante, como les mencionaba antes, tiene que ser un espacio donde tengamos agua a disposición, donde tengamos, ojalá, la mayor cantidad de horas de luz al día y un espacio, puede ser un patio con suelo disponible, puede ser un espacio donde pongamos macetas porque no tenemos cómo sembrarlo en el suelo, puede ser desde cualquier forma, podemos utilizar llantas, podemos utilizar macetas, puede ser en el suelo, puede ser en troncos, puede ser en bambú, siempre y cuando tengamos en el suelo o en el lugar donde las vamos a plantar un buen manejo de lo que sería el suelo, tengamos un suelo rico en nutrientes, que cumpla con las condiciones de las plantas, entre otras. Sabemos que todos tenemos diversas condiciones en nuestro hogar, pero lo más importante a la hora de considerar el espacio es las horas de luz y la disposición de agua. Ya donde vayamos a sembrar las plantas va a quedar muy a nuestro criterio. Hay jardines preciosos en macetas, a como hay jardines preciosos sembrados directamente en el suelo y esto no va a ser una limitante. Lo que sí es que vamos a tener que, dependiendo de dónde sembremos las plantas, responder a las diferentes necesidades de ellas para así poder tener un buen desarrollo y sacar el mayor provecho o que ellas saquen el mayor provecho del espacio. Luego vendríamos a lo que sería diseñar y seleccionar. Acá en la selección, bueno, vamos a seleccionar qué tipo de planta vamos a utilizar, cuáles plantas de la lista que antes les mencioné o de la lista que quieran. Además de la selección de plantas, vamos a tener una selección del sustrato que vamos a utilizar de la tierra, ya sea en maceta o cómo vamos a arreglar el suelo que ya tenemos, dependiendo de lo que queramos sembrar. Y también vamos a necesitar una cobertura para el suelo. Esta cobertura va a poder ser hojas secas, va a poder ser paja, va a poder ser mulch, que son como tuquitos de madera que generalmente venden en lugares como EPA. o cualquier cobertura que vayamos a poner en el suelo, que sea natural, ya sean piedras también. Y lo que vamos a buscar con esta cobertura es evitar que nuestro suelo se erosione, que crezcan hierbas que no queremos, por ejemplo, si ya definimos las plantas que queremos. Y bueno, en esta parte de diseño, ahorita lo vamos a ver un poco más a fondo, pero bueno, tal vez se preguntarán ¿y por qué hay una persona dibujando? Bueno, básicamente es que cuando hacemos un jardín, muchas veces nos lo imaginamos en nuestra mente, pero realmente no concretamos ese jardín tal como queremos. Es un poco más difícil llevarlo de la mente al patio, a las maceteras. Entonces es importante que si bien no podamos, no sepamos dibujar bien o no tengamos tanta práctica, de una u otra forma, utilicemos cosas sencillas como cuadros, círculos, triángulos, etcétera, para por lo menos tener una idea en el espacio de lo que queremos que sea nuestro jardín. Algo que podemos hacer muy sencillo es que si tenemos cinco variedades de plantas, a cada una de esas cinco variedades de plantas, le ponemos un color. Entonces, por ejemplo, en el rectángulo que vamos a sembrar, ponemos los diferentes colores, organizamos un poco, y es un poco jugar con la creatividad para tener una mayor facilidad a la hora de la implementación del jardín. Luego la construcción, que es muy importante. Tenemos que buscar tener todas las medidas necesarias para no tener alguna lesión, como por ejemplo, guantes. Es muy importante también que antes de sembrar las plantas, tengamos todo a mano para así no someterlas a un estrés extra. Por ejemplo, si vamos a sembrar las plantas el sábado, asegurarnos de tener la tierra abonada lista, tener ya las plantas compradas, tener ya las piedritas que vamos a colocar, tener ya todo lo que queramos colocar en el jardín y principalmente lo que vaya a afectar directamente a las plantas para que hagamos una sola sesión de construcción o dos sesiones en un periodo corto y así las plantas no se vayan a ver estresadas, no vayamos a lastimarlas, no vayamos a quebrarlas mientras que sembramos otra o este tipo de cosas. Entonces, a la hora de construir es muy importante tener en cuenta que tenemos que tener ojalá ya todo listo, ya todo visualizado para facilitar los procesos y algo muy importante a la hora de construir es pensar también en cuánto queremos invertir en nuestro jardín. Esto es sumamente importante porque también hay muchas cosas que aunque queramos hacer, tal vez no podemos en el momento, podemos irlas agregando con el tiempo al jardín, esto al final no pasa nada, pero también hay muchas otras cosas que podemos utilizar en nuestro hogar y los invito y las invito a hacer, cuando vayan a generar su propio jardín, a buscar todos esos elementos en la casa que ya no usemos, tal vez algún tronco, algún adorno que ya no usemos, alguna maceta que tengo hace rato vacía, entre otras cosas, para así reducir la mayor cantidad de costos. Algo muy importante acá también es que hagamos uso del intercambio de plantas con nuestro vecino, de conseguir semillas que vamos caminando y hay una matita bonita en la acera y tiene semillas, bueno, pues agarramos un poco de esta sin hacerle daño y luego la germinamos y la utilizamos. La idea con los jardines es que muchas veces tenemos el estigma de que son espacios caros, que son espacios difíciles de mantener, pero al fin y al cabo, mientras sepamos qué plantas estamos utilizando y cuáles son sus requerimientos, que muchas veces en el vivero nos pueden guiar bastante bien, es lo fundamental. Ya el resto que vayamos a utilizar, podemos ir viendo la forma de utilizar cosas o ir poco a poco, dependiendo de nuestras capacidades. Algo muy importante que vamos a ver un poco más adelante es el mantenimiento. Como casi todo en la vida, es sumamente importante porque sin el mantenimiento, sin estar presente, sin la constancia, es muy difícil que las plantas puedan sobrevivir si no estamos echándoles agua para que puedan tomar agua, si no les abonamos por lo menos una vez al año, en el periodo de lluvias, si no les quitamos hierbas invasivas o plantas que les van a hacer daño o que les van a quitar nutrientes o competir con estas y demás. O si tenemos una plaga y por ejemplo no nos dimos cuenta que la tenemos, bueno, al final va a ser que todo ese tiempo que invertimos y recursos que invertimos en generar nuestro jardín se vaya por la borda porque no le estamos dando un mantenimiento. Entonces cuando vayamos a realizar un jardín es importante tener en cuenta las necesidades o requerimientos de que, bueno, nos tenemos que comprometer a darle un mantenimiento para así tener un espacio sano y bonito. Con respecto al diseño, este es un dibujo un poco, digamos, ilustrativo, pero que nos va a ayudar a tener o conocer varios aspectos. Pero bueno, cuando vamos a diseñar un jardín es muy importante que seleccionemos la forma que queremos para nuestro jardín. Si tenemos un pasadizo en el patio y esto es rectangular, tenemos que saber entonces que nuestro jardín se tiene que apegar a esta forma. Si queremos hacer un círculo o una isla, si queremos hacer un jardín en la pared con plantas colgantes, diversas cosas. Es algo muy importante seleccionar la forma de nuestro jardín porque así también vamos a poder elegir las plantas que queramos utilizar. Como les mencionaba antes, es muy importante que dibujen lo que quieren hacer para así poder plasmar mejor este espacio. También algo que es muy importante es que a la hora de plantar o antes de plantar más bien demarquemos dónde van a ir esas plantas, demarquemos el sitio, la forma que va a tener, entre otras cosas. Esto para facilitarnos a la hora de la construcción del jardín. La elección de las plantas es muy importante porque cada casa es un pequeño ecosistema diferente donde tenemos diferentes periodos de sol, donde tenemos diferentes condiciones, donde vamos a poder tener plantas en el suelo o solo plantas en maceta, por ejemplo. Entonces tenemos que buscar las plantas que se apeguen a esas condiciones. La parte de preparar el sitio conforme al diseño es sumamente importante para que cuando tengamos el resultado sea acorde a lo que queremos y vamos a hablar un poco de lo que serían los estratos. Cuando utilizamos o cuando plantamos las plantas, valga la redundancia, vamos a tener plantas que miden 80 centímetros o bueno, lo ideal es tener plantas que midan un poco más que otras, otras un poco más pequeñas, plantas que lleguen a 30 centímetros, otras que lleguen a 80, otras que lleguen a 50 y buscar cómo en esta imagen generar diferentes niveles con las plantas. Esto además de que se va a ver aún más bonito, va a promover que los diferentes polinizadores que les gustan más las plantas rastreras o las plantas un poco más altas lleguen. Algo muy importante si le queremos dar un aspecto de estética y belleza es buscar que las plantas por ejemplo contrasten entre sí. Podemos utilizar plantas de diferentes tonalidades de rosa, jugar con plantas rojas y rosa que me va a generar ese contraste entre las plantas y algo que también es muy importante es a la hora de respetar los espacios de las plantas y aquí nos podemos guiar en el vivero que vamos a comprar. Hay plantas que pueden ser muy anchas, muy redondas, abarcar un poco más de espacio hacia los lados pero son bajas o plantas que no abarcan nada hacia lo ancho pero son muy altas. Entonces son cosas que tenemos que considerar porque si ponemos por ejemplo dos plantas que van a crecer muchísimo a la par muy cerca cuando ellas empiecen a crecer lo que van a hacer es a competir entre ellas, ver quién puede crecer más rápido o ver quién agarra más espacio y esto nos puede generar que inclusive una planta se nos muera. El tema del diseño del jardín es un diseño, es un tema muy amplio es probable que les esté surgiendo muchas dudas y que vean esto como una sola, una pincelada pero bueno esta es una charla introductoria donde lo que queremos es que se lleven ese mundo de los jardines para polinizadores una pequeña vista a esto y que se les interesa más puedan inscribirse en el programa que vamos a tener con el colegio el próximo año para que así con nuestra ayuda puedan implementar su jardín y hacer estos consejos y otros muchísimos más uso para poder implementar su jardín entre los insumos y herramientas que tenemos que considerar a la hora de realizar un jardín tenemos bueno las plantas las flores que son bueno las más importantes acá porque si vamos a generar un jardín para polinizadores tenemos que tratar seguir al menos tres líneas con las plantas que sean plantas con flores ojalá flore la mayor parte del tiempo hay diferentes flores que por ejemplo son plantas que florean una vez al año o dos veces al año esas plantas si bien las podemos colocar en el jardín tenemos que reforzar con otras plantas que pasen floreadas ocho meses al año que pasen floreadas siempre entonces esto es algo que tenemos que considerar la tierra de buena calidad ya sea una tierra para maceta o la tierra que tenemos utilizar siempre o en la medida de lo posible abonos orgánicos abono de compost lombricompost bocachi entre otras cosas si no tenemos los recursos para comprar abono por alguna razón podemos generar nuestro propio abono también generando compostaje que fue una de las charlas que tuvimos anteriormente y pueden buscar información hacer compostaje es bastante sencillo pueden buscar en internet sino también el otro año por medio del programa les vamos a estar enseñando cómo realizar el compostaje el abono que es muy importante ¿verdad? la cobertura que pueden ser piedras como vemos normalmente piedritas de estas rojas pequeñas de las blancas de las que son un poco más grandes redondas el mulch que son los toquitos de madera o cualquier cobertura inclusive las hojas de nuestro patio que vamos a poner en el jardín para que tapen el suelo y este no se erocione y demás manguera para riego o baldes o algo que genere el menor desperdicio posible ojalá y que esté sencillo o fácil de llegar para facilitar el mantenimiento y que no sea un dolor de cabeza a la hora de llegar estas plantas y los adornos que quieran el jardín va a ser su espacio va a ser un reflejo de lo que son de lo que les gusta entonces no duden en colocar elementos que les gusten troncos decorativos figuras de cerámica muchísimas cosas las herramientas básicas que vamos a necesitar es una pala un rastrillo y un pico también esto para poder limpiar el suelo poder hacer los huecos si la tierra está muy duro poder romper la tierra y además un hilo y una estaca se me olvidó anotar la estaca pero el hilo y la estaca nos va a ayudar ya sea para demarcar puntualmente los sitios o para demarcar las circunferencias o la forma de nuestro jardín para tenerlo bien delimitado recordemos que entre las características del jardín es que es un espacio delimitado de alguna forma por blocs pequeños por piedras por troncos o por simplemente delimitado por la falta de zacate por ejemplo algo que se me había olvidado comentarles es que cuando tengamos una cobertura busquemos colocar o podemos colocar lo que se conoce como un geotextil esto es un poco más elevado digamos pero muchas veces la gente se pregunta pero bueno que hago cuando las piedras se me empiezan a llenar de tierra o a lavar debajo de estas piedras o esta cobertura que coloquemos podemos colocar el geotextil para así evitar cualquier inconveniente con que se laven las piedras entre otras cosas el mantenimiento como les mencionaba antes es sumamente importante vamos a buscar que sea una vez al mes mínimo preferiblemente cada 15 días y idealmente una vez a la semana esto que nos va a permitir bueno tener un jardín sano que la inversión que hagamos en tiempo y recursos no se pierda y al final hacer que tengamos un jardín que va a ser la envidia de nuestros familiares y amigos cuando nos puedan visitar en nuestra casa muchos jardineros o personas que se dedican al paisaje dicen que a la hora de construir un jardín solo el solo 25% del trabajo va a estar en la construcción del jardín como tal y el otro 75% va a ser ese compromiso que tenemos que tener para el mantenimiento es importante eliminar las malezas que podamos creer que no aporten para polinizadores y que más bien van a afectar a las plantas o que simplemente creamos que se ven feas y que no hayamos sembrado nosotros revisar la salud de las plantas es también muy importante revisar sus hojas que estén sin huecos que no estén amarillas que no estén secas que no estén quebradas entre otras cosas básicamente para conocer cómo está la salud de nuestras plantas tenemos que estar muy pendientes y estar viendo este su condición para así determinar qué puede estar pasando y si algo está pasando tratar de abordarlo de la forma más rápida algo que es importante también principalmente cuando las plantas ya tienen un periodo de 3, 6 o más meses es las podas que es muy importante que muchas veces no sabemos hacerlas de la mejor forma pero que bueno pueden conocer un poco más de estos métodos en el programa del próximo año o buscar en internet el internet es una biblioteca muy amplia de información que podemos hacer usos y que muchas veces se nos olvida ahora a modo de cierre de esta sección y antes de iniciar con las consultas puntuales que puedan tener vamos a ir a Slido y vamos a contestar una serie de preguntas para ver qué aprendimos Slido.com el código va a ser el mismo ya les voy a activar la serie de preguntas para que puedan participar y ver qué tal qué tal nos fue con el aprendizaje en esta sesión ok ok listo bueno ya se van ingresando las personas tenemos apenas ocho y la participación más alta fue de 27 entonces por lo menos el 50% de los participantes pueden participar por acá y los invito y las invito a que participen para ver qué conocieron qué tan claro quedó quedó todo vamos a dar unos minutos para que se puedan incorporar y no sé si hay preguntas por mientras en el chat Kim por acá la primera pregunta que nos hicieron si existe algún modelo que permita realizar urbanizaciones con este tipo de proyectos entonces ahí si nos puedes comentar cómo implementarlo en urbanizaciones los jardines de polinizadores sí bueno los jardines de polinizadores son espacios que podemos tener desde nuestro patio en la casa hasta en espacios verdes en empresas espacios verdes en residenciales o parques y lo que podemos hacer para generar este tipo de espacios es buscar ya sea en nuestro residencial en nuestra empresa es buscar a los profesionales correspondientes en este caso en Divo tenemos un proceso que va muy apegado a nuestro proceso de arboricultura urbana donde buscamos generar espacios de jardín de polinizadores en lugares públicos como parques desidenciales aceras jardines de empresas y es totalmente viable acá lo importante es conocer las condiciones del sitio para así poder este acoplar el jardín a esas necesidades y además a las posibilidades porque si bien podemos tener mucho espacio podemos tener muchas ganas pero no contamos con los fondos o viceversa este esto puede afectar de una u otra forma la implementación de este sitio entonces siempre es muy importante que tengamos claro a qué condiciones nos enfrentamos para así poder generar el espacio más sano y equilibrado posible que se apegue a lo que queremos y lo que podemos ok perfecto también nos preguntaron varias veces que luego respondiste pero para confirmar que si las plantas que recomendamos requieren de sol directo y que si son para exterior sí bueno en la lista de plantas hay diferentes hay diferentes requerimientos de luz tenemos plantas como el rabo de sol por ejemplo que puede estar en lugares con mucha luz o con un poco menos de luz pero va a crecer un poco menos y tenemos plantas como el mirto y la lantana que necesitan este sol pero no necesitan sol todo el día para poder florear entonces es variado en general todas necesitan sol por lo menos en un periodo de tiempo para poder florear y seguir sus procesos y dependiendo de las plantas que quieran comprar y utilizar lo mejor en este caso es que pregunten en el vivero en el que van a comprar la recomendación del periodo de luz que necesitan estas plantas igual en lo que sería ya el programa si la persona está interesada del próximo año de los programas de generativos vamos a estar abordando esto un poco más amplio y generando herramientas o brindándoles herramientas para que puedan seleccionar las plantas más adecuadas para sus espacios y demás general sol directo o semisombra por lo menos y bueno por acá una pregunta sobre bueno verano cada cuánto hay que regarlas y por ahí ya respondí que por lo menos una vez al día sabemos que en la mañana cuando no ha pegado el sol todavía o en la tarde cuando ya se está ocultando el sol y otra pregunta que me gustaría colaborar dice que tiene un problema con los fogotos y que no ha podido conseguir un veneno efectivo si le afectaría para un futuro jardín de polinizadores los fogotos son estos larvitas que vemos que en realidad es la larva de un de un carabajo los carabajos son agentes descomponedores son muy importantes tenerlos en nuestros jardines en general bueno los fogotos se alimentan en realidad de materia orgánica es decir toda esa esa hoja que queda en el suelo todos los palitos que nos han descompuesto que hay en el suelo material que está ahí en proceso de descomposición y si ellos no encuentran eso se van a comer las raíces entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? proveer incorporar en el suelo materia orgánica en este caso nosotros podemos hacerlo mediante abonos mediante abonos orgánicos claro por ahí pues se han estado preguntando cuáles abonos tipo compost o tipo lumbricompost bocashi que es un abono muy completo que también podemos utilizar y de esta forma se mantiene un balance nutricional y de materia orgánica en el suelo que va a evitar que los hobotos se coman las raíces y bueno de esta forma también nutrimos a las plantas vamos a asembrar para atraer los polinizadores vamos a ver que otra preguntita igual bueno dice va a depender de la posibilidad de cada persona dice Sebastián pero cuántos metros cuadrados se recomienda para tener un espacio adecuado sí lo importante con o bueno una de las ventajas de los jardines es que si bien podemos tener un metro cuadrado o tener 50 metros cuadrados podemos acoplarlo a la necesidad y a lo que queremos entonces el tamaño como tal no no va a afectar tanto obviamente entre mayor espacio más vamos a poder trabajar más vamos a poder agregar más plantas vamos a poder usar pero el espacio que no no sea una limitante algo muy común cuando tenemos espacios reducidos es generar este jardines con diversos escalas o tamaños o digamos no tamaños perdón alturas entonces tenemos un espacio bastante reducido pero utilizamos el espacio para ir sembrando plantas hacia arriba por ejemplo y que sean colgantes y demás entonces al final el espacio como tal no va a ser una limitante y tampoco hay un espacio digamos que sea el correcto porque va a depender como la persona dijo de sus necesidades o de sus posibilidades realmente en Pinterest la aplicación se pueden ver muchas ideas de jardines verticales para polinizadores o en general entonces les recomiendo darse una vuelta por ahí tenemos 25 personas de momento faltan dos de las que han participado hasta el momento entonces vamos a dar un minuto más para que se puedan incorporar y no nos falte nadie para poder participar por aquí muchos también tienen problemas de hormigas que yo creo que nos han preguntado bueno en la charla también nos pasada nos preguntaron y y bueno obviamente nos recomendamos utilizar abonos químicos perdón plagicidas químicos para para eliminar las hormigas pero opciones orgánicas o ecuador biológico como les puse en el chat un este un insecticida de reina de la noche que no tienen que preparar pero pueden buscar el insecticida de reina de la noche para eliminar hormigas este también lo que lo que comentaban de la naranja cuando se está descomponiendo que genera un hongo que va a eliminar el hongo que del cual se alimentan las hormigas porque las hormigas llevan sus hojitas a su nido ahí se crea un hongo y es lo que ellas comen entonces este otro hongo ellos se lo lo van a llevar a Estados Unidos y ahí ese hongo va a eliminar el hongo del que ellas alimentan entonces esos son pedacitos de repollo algo parecido en el camino donde ellas pasan pero igual bueno las hormigas son un poco potentes entonces hay que ser como constantes para tratar de de para tratar este problema y también entender que nosotros pues estamos también irrumpiendo con la vegetación de la cual ellas se alimentan y de alguna forma ellas están buscando sobrevivir y bueno no frustrarse sino tratar de entender los procesos de la naturaleza y ir poco a poco disminuyendo el problema bueno ya tenemos 29 personas conectadas si tienen más dudas pueden seguirlos haciendo por el chat y ahorita en un momento les damos espacio en el micrófono voy a iniciar el cuestionario van a va a haber un tiempo para responder que si no me equivoco es de 30 segundos es una selección única son cuatro preguntas o no son cinco preguntas entonces voy a dar inicio en este momento para que estén listos voy a dar solo unos segundos para que se preparen y le damos ok vamos a iniciar con la primera pregunta 30 segundos y vamos a ver quienes van a tener las mejores respuestas dice porque son importantes los polinizadores ayudan a la reproducción de las plantas ayudan a la producción de alimentos dan belleza y vida a los espacios todas las anteriores entonces lo que tienen que hacer es colocar la pregunta correcta quedan 15 segundos y el tiempo se va cortando quedan 10 y ya vamos a terminar así que respondan por favor el 68 bueno es un buen porcentaje de las personas respondieron que todas las anteriores 29% respondieron que ayudan a la reproducción de las plantas que bueno también es correcta y 4% que ayudan a la producción de alimentos nos quedó una persona sin responder ojalá pueda responder las otras y vamos con la siguiente pregunta ok si 68% tuvieron la respuesta correcta que todos debemos tener un jardín bueno la persona que contestó en el menor tiempo posible fue que todos debemos tener un jardín el siguiente fue Seba Soporta y sigue Danilo Chavarria y Maritza son los que tienen mejor tiempo así que felicidades la siguiente pregunta es ¿cuáles acciones humanas son un mayor peligro para los polinizadores? plantar flores utilizar agroquímicos viajar en carro no comer sanamente ¿cuál acción humana es un mayor peligro para los polinizadores? quedan 12 segundos ok muy bien el 100% respondieron que utilizar agroquímicos es lo más peligroso para los polinizadores acá me gustaría recordarles que específicamente son los plaguicidas los que afectan en mayor forma a los polinizadores y que podemos tener un impacto tratando de reducir en lo que comemos en nuestro hogar que sean productos pues que se utilicen agroquímicos para su cultivo ¿cuáles de estos animales son polinizadores? murciélagos colibrís escarabajo todas las anteriores esta está muy fácil principalmente para los que respondieron sus polinizadores favoritos y quedan 15 segundos ¿cuáles de estos animales son polinizadores? quedan 10 ok 3% marcó que murciélagos 3% que colibrís y el 93% que todas las anteriores acá en esta opción tampoco tenemos opción mala sin embargo recordar que tantos escarabajos como colibrís y murciélagos todos son polinizadores vamos 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 con la siguiente pregunta ¿cuáles son los pasos para realizar mi propio jardín para polinizadores? tenemos diseño selección de plantas construcción y mantenimiento siembra y mantenimiento siembra poda y selección de plantas ninguna de las anteriores quedan 10 segundos y recordarles que si bien puede que todas tengan razón o alguna no hay una que específicamente engloba la mayoría quedan dos segundos ok el 96% marcó que diseño selección y construcción construcción y mantenimiento y bueno 4% siembra poda y selección de plantas al 4% que marcó esa recordar que es muy importante la parte de mantenimiento y que es un paso fundamental para realizar mi propio jardín de polinizadores ok la tabla de posiciones va se va soporta de primero danilo chavarria danilo chavarria campos de segundo seguido por gerardo maritz entonces quien gane esta sección va a depender de la siguiente pregunta así que muy atentos la siguiente es cuáles son tres elementos fundamentales para el desarrollo de un jardín para polinizadores tenemos tenemos luz solar un suelo sano y agua para los seres vivos sol piedras y troncos todas las anteriores o ninguna de las anteriores quedan 13 segundos y tiempo ok estuvo bastante reñido pero recuerden que cuando hablamos de este elementos fundamentales estábamos hablando de luz solar que teníamos el dibujito del sol si recuerdan el suelo sano y agua para los seres vivos también entre estas teníamos también considerar las plantas que ya estuvieran en el sitio todas las anteriores si bien el bueno el sol acá se repite las piedras y los troncos pueden ser importantes para darle belleza no son fundamentales porque podemos tener falta de piedras y troncos pero no podemos tener falta de luz ni de suelo sano ni de agua para los seres vivos esta era una preguntilla con trampa y vamos a ver que como quedó la tabla de posiciones ok ganó seba super bien sebas por haber ganado este quiz vas a tener también un pequeño regalo de parte de el colegio y de digo entonces porfa pone tus datos de contacto en el chat para que Kimberly lo anote y bueno recordarles que también queda la rifa general de la charla para que se queden hasta el final y puedan participar por esta otra opción pero felicidades a Sebas por haber sido el ganador por una cuestión de que contestó mucho más rápido que todos los demás porque básicamente tuvimos muy buenas preguntas así que felicidades gracias a todos y no se vayan que continuamos para comentarles un poco de lo que sería ok no hay más preguntas Kim sí por acá dice geotextil puede ser Saran pero Marco cuando hablaste del geotextil sí el geotextil como tal es un no tengo no tengo el geotextil como tal es una tela ya específica cuando van a una ferretería piden geotextil y se los van a dar es una tela específica digamos ya ese es su nombre como tal sin embargo también podemos utilizar Saran claro que sí lo que pasa con el Saran es que tiene un tiempo de vida más corto que el geotextil y este algunas veces pasa que se rompe o como han visto son como fibras entretejidas entre sí a veces pasa que esas fibras algunas se abren entonces al final no cumple su función pero con el paso del tiempo entonces si tenemos a mano Saran no hay ningún problema podemos utilizarlo y lo que hacemos es que plantamos las matas hacemos un hoyo en el Saran lo colocamos en el suelo y ya luego cubrimos con el sustrato con la cobertura que pueden ser hojas piedras los tuquitos de madera que les mencionaba pero generalmente las personas utilizan más piedra ok y otra preguntita ¿se pueden recortar las plantas para darle forma de setos como se hace con el pingodoro? ¿cómo es que se me cortó un poquito? si se pueden recortar las plantas para darle forma de setos ¿cómo se hace con el pingodoro? ok a mí en lo personal recortarlas en lo personal recortarlas para darle forma no no me gusta porque se genera como un cambio ahí en la planta entonces no termina dando como esa esencia natural que a mí personalmente me gusta pero si a alguien le gusta hacerlo algo que tiene que considerar si lo va a hacer es que el mantenimiento para que mantenga su forma o la forma que le queramos dar va a ser más constante que si dejamos la planta normal y le hacemos solo podas de mantenimiento entonces si queremos darle alguna forma o así tenemos que saber que vamos a tener que requerir un poquito más de tiempo y dependiendo de la especie que queramos podar puede que no funcione porque crece muy rápido por diversos factores en general si recomendamos la poda pues para ayudar a la planta que crezca más sana y pues también que tiren nuevos brotes pero más que todo por eso ¿verdad? entonces si quieres ya podemos seguir super ok en esta parte es una parte cortita los invito y las invito a que se queden hasta el final y bueno vamos a hablar específicamente del programa hogares regenerativos que era el programa que les hablamos al inicio y les estaba hablando a lo largo de la charla que es una iniciativa del colegio de ciencias económicas y digo ambiental para promover hogares más regenerativos más amigables con el ambiente y enseñar a los y las asociadas del colegio a generar estos espacios en su hogar darles el mantenimiento y todo lo demás básicamente es un programa que se enmarca en la cultura regenerativa que es integrarnos como sociedad de forma adecuada a los ciclos naturales del planeta buscando afectar de la menor manera posible su equilibrio con acciones que tendrán un efecto negativo en la salud humana y ambiental entonces lo que queremos hacer con estas acciones es que nuestros hogares sean más armoniosos con el ambiente y al ser más armoniosos con el ambiente sean más beneficiosos para nosotros como personas y para nuestras familias y seres queridos ¿en qué consiste? es básicamente fomentar la cultura regenerativa por medio de la educación en este caso sería educación virtual y de esta manera sensibilizar a las personas participantes en este caso ustedes y sus familias y el objetivo principal es incentivar a los afiliados a generar espacios regenerativos en su hogar como ya les mencionaba los espacios regenerativos van a estar en tres temáticas diferentes que serían jardín para traer polinizadores que es este tema que estamos hoy huertas orgánicas caseras que es el tema que tuvimos la semana pasada en esta misma hora y compostaje de residuos orgánicos que es que lo hicimos hace 15 días aproximadamente acá los invito que a todas las personas que conocen que se conectaron las pasadas pero que no se conectaron a estas les invito a que les hablen de que esto no era solo jardinería sino que era todo un tema de jardines para polinizadores que como pudieron ver es un poco diferente a la jardinería como la tenemos digamos ya mentalizada en el tema de compostaje de residuos orgánicos vamos a abordar lo que es la creación de composteras desde cero que se apeguen a las necesidades de las personas la obtención de ese abono natural que vamos a generar el uso en árboles plantas ornamentales hortalizas el uso en nuestro patrio en general para mejorar el suelo como que es otro tema que vamos a abordar el tema 4 abono para mejorar el suelo y camas de cultivo si nos interesa cultivar y sustratos para almácigos y o maceteros entonces lo que vamos a aprender acá es cómo manejar nuestros residuos orgánicos por medio de alguna técnica de compostaje que se apegue a nuestro contexto y aprovechar ese abono que creemos que generemos para nuestras plantas luego en el tema de huertas orgánicas vamos a ver la planificación y diseño de un huerto urbano la instalación y siembra esa instalación y siembra igual buscamos que se apegue a las condiciones del hogar tengamos un espacio en el suelo para hacerlo o tengamos que hacer una huerta elevada o diversas opciones que de hecho Kim les va a estar enseñando y bueno el mantenimiento de estos cultivos que decidamos tener y que se apeguen a nuestras realidades control de insectos y enfermedades siembras de almácigos y en el tema de jardín de polinizadores vamos a tener la importancia y tipos de polinizadores un poco más amplio para conocer un poco más qué son esos polinizadores que nos rodean plantas para traer polinizadores cuáles son sus características qué necesitan cuánta luz cuánto sol cuánta luz cuánta agua cuánto espacio cada tiempo cuánto tiempo se recomiendan todas y ese tipo de cosas el diseño ya como tal del jardín de polinizadores viendo todos esos conceptos que les mencioné hoy y yendo un poco más allá buscando cómo aplicar esos conceptos en nuestro hogar que se apellen a nosotros a nuestras posibilidades la siembra y el mantenimiento del jardín que es sumamente importante y como el objetivo es llenar a nuestros vecinos y a nuestros familiares también con jardines la reproducción de plantas por esquejes y también vamos a estar hablando acá un poco de lo que sería hoteles para abejas como un tema extra cómo lo haremos como les mencioné va a ser de forma virtual se brindará información introductoria en cada temática introductoria y amplia también con respecto al tema se facilitarán herramientas para hacer más proceso más ameno el proceso y reforzar los conocimientos será transmitido de forma virtual por medio de las plataformas del colegio que probablemente va a ser zoom y tendrá una duración aproximada de una hora y media pero va a ser un proceso más específico que va a tener otras sesiones complementarias que van a ser sesiones donde se refuerzan estos temas vamos a abordar todos esos temas todos esos temas que vimos en las diversas sesiones serían temas más especializados que van a permitir que las capacidades de ustedes los participantes aumenten para mejorar el desarrollo de estos proyectos en su casa que ya sean de compostaje huertas o jardín de polinizadores vamos a tener un seguimiento participativo donde el equipo de Digo va a estar viendo que todo fluya bien si tenemos algún problema solucionarlo ver que todo marche bien y darles la atención necesaria para alcanzar el objetivo que sería lograr un espacio bien desarrollado en nuestro hogar un espacio regenerativo y esto lo vamos a hacer por medio de instrumentos tecnológicos como Whatsapp reuniones virtuales formularios entre otros la selección de asociados será un grupo de 100 personas para la implementación de los proyectos 100 personas este dividido por tema donde los criterios de selección va entre los criterios de selección vamos a tener que cuente con un aparato electrónico el compromiso disposición entusiasmo tiempo capacidad para adquirir los materiales más necesarios y una serie de otras consultas que se va a hacer entonces cuando este proceso que inicia en inicios de diciembre si no estoy mal se inicie les va a llegar un correo y un formulario por medio del colegio y ahí van a poder hacer su inscripción elegir los diferentes horarios que quieren los horarios que se apegan mejor a sus necesidades y a los que podrían participar y ahí ya iniciaríamos el proceso del programa como tal estas son las redes sociales de la organización tenemos página web correo facebook instagram twitter yo a nivel personal los invito a participar de este programa hogares regenerativos es un programa innovador realmente que busca generar mejores espacios en el hogar y bueno acoplándose a las necesidades que tenemos en este momento de virtualidad que si bien sabemos a veces los procesos son un poco complicados virtualmente lo vamos a hacer lo más o menos posible y van a ver que van a ser proyectos súper bonitos los que vamos a tener entre los resultados pueden hacer sus preguntas en el chat o hablarlas por medio del micrófono y estamos a disposición para cualquier pregunta que tengan ya sea del tema o del programa en el chat sobre esta última sección no hay entonces si alguien quiere comentarlo puede activar su micrófono un segundito voy a permitirles activar el micrófono o si alguna persona que se puede hacer algún comentario que nos pueda levantar la manita ahí en zoom y nosotros le podemos activar el micrófono y tal vez recordarse de hacer la rifa para anunciar al ganador de la sesión ok vamos a activar el micrófono si alguien desea realizar algún comentario puede hacerlo en este momento el micrófono ya está habilitado o si no pasaríamos a la parte de la rifa que estaría a cargo de Kimberly igual si les surgen otras preguntas en estos días pueden buscarnos en las redes sociales y hacernoslas no hay ningún problema y bueno que no pierdan la oportunidad de ingresar a este a este programa que la verdad es una bonita oportunidad para mejorar nuestro espacio en el hogar ya sea el patio o algún disculpe disculpe buenas mi nombre es Maynard González me escucha si señor un gusto gracias la consulta es la siguiente hay algún modelo que permita en un área digamos de lotificación una urbanización y que en ese proyecto se pueda establecer o implementar cuando todo lo que hemos visto y si tienen los costos o cuánto digamos dependiendo de la cantidad de hogares en ese lugar con ese proyecto de lotificación si hay alguna algún método que sea sustentablemente económico y que el mismo proyecto con la misma comunidad a la hora de desarrollarse y sacar un valor agregado a ese proyecto para la misma para la misma comunidad o grupos organizados de esa urbanización por decirlo de una manera sí bueno muchísimas gracias por la pregunta Maynard está muy interesante la verdad y pues bueno comentarte primero que cuando se da la generación o la construcción de un espacio urbano en este caso un residencial por legislación el residencial tiene que contar con área área verde o zonas verdes que va a responder dependiendo la cantidad de personas o hogares que van a haber en la zona o en el residencial entonces partiendo de ahí el residencial va a tener que contar con ese espacio de zonas verdes de una u otra forma y va a tener que invertir en el mantenimiento de ese espacio de zonas verdes verdad si es un lugar que se está construyendo en este momento si es un lugar que ya existe sí pero para la producción de abono orgánico que de las mismas hogares utilizando además del reciclaje el reutilizar también con el abono que se produce o con los desperdicios que se producen en cada uno de esos hogares que haya un centro de acopio para realizar ese abono orgánico sí entiendo sí el proyecto que mencionaste está bastante bonito tendría mucho sentido que las personas de las casas aporten ese ese residuo orgánico para generar abono que después eventualmente va a ser utilizado en el en el jardín de polinizadores es totalmente viable lo que se necesitaría ver es un poco más con las condiciones herramientas espacios que cuenta la comunidad del interés que tienen y muchas otras cosas con la información que me das lo que te podría decir es que es un proyecto bastante ambicioso y bonito para desarrollar entonces lo mejor sería que nos escribas un correo ya te lo voy a anotar y nos contes un poco esto que nos estás hablando que quieren y demás si lo veamos por medio de una reunión un precio como tal no te podría decir la verdad porque tenemos que se tienen que considerar muchos muchos factores sin embargo el manejo de residuos orgánicos en el hogar es bastante económico realmente si ya queremos algo un poco más comunitario y a escala si tiene sus variables y sus costos y la implementación de un jardín como tal realmente lo más lo más costoso es el mantenimiento dependiendo del tamaño y el sitio del jardín que queramos algo que he visto que funciona muy bien en comunidades es buscar donaciones de las personas de la comunidad donaciones ya sea de insumos o de dinero pero algo que podemos ofrecer desde Digo por ser un espacio público es bueno ayudarte a la construcción del proyecto y buscar apoyo por medio de la responsabilidad social empresarial de alguna empresa interesada en aportar a la comunidad entonces te voy a poner por acá el correo para que nos pongas un correo y poder hablar mejor del tema y ver qué es lo que te imaginabas y qué es lo que quiere la comunidad y qué posibilidades hay entre otras cosas muchas gracias a vos con todo gusto muchas gracias entonces si gusta podemos continuar con lo del tema de la rifa por tema de tiempo claro sí ya me escucho es que no silencio vamos a dejar el ganador del quiz como el ganador de la rifa o el no sería elegir otro ganador de los participantes entonces ya lo tengo hicimos igual una numeración de los participantes y al azar Erika Valeria fue la ganadora entonces que nos deje informar los datos en el chat y lo vamos a estar contactando Erika Valeria Valentín Valentín ok Erika Valentín muchísimas felicidades Erika veamos veamos si está por ahí Erika Valeria la ganadora felicidades nos puede dejar su ok buenísimo ahí está listo entonces listo ok muchísimas gracias felicidades a los ganadores se estarán contactando con ustedes para que les hagan entrega del premio de igual forma al colegio de ciencias económicas queda muy agradecido con la participación de cada uno de ustedes acá con nosotros en estas charlas que la gran mayoría estuvo con nosotros durante las tres charlas que brindó Divo esperamos que haya sido de gran de gran provecho y de igual forma como le mencionaba a Marlon para el próximo año el colegio les estará informando cómo hacer los talleres que se van a brindar para que estén atentos y atentas al boletín que siempre emitimos la última semana de cada mes que ese es nuestro medio de comunicación oficial verdad agradecerles una vez más una vez más Marlon y Kimberly muchísimas gracias un gusto para nosotros tenerles por acá algunas palabras para finalizar sí agradecerles a todos y a todas una vez más por estar acá invitarlos a que se acerquen a las redes sociales de la organización para que estén pendientes de otras actividades en pro del ambiente y la salud de las comunidades y pues no reiterarles otra vez que es sumamente importante y es un espacio sumamente bonito el que vamos a tener con el programa y ojalá puedan participar y si conocen a algún otro afiliado o afiliada del colegio que no ha estado en estas charlas invitarle y comentarle y sobre todo lo que pudieron aprender en las charlas compartirlos con sus seres queridos que tengan bonita noche muchísimas gracias buenas noches buenas noches nos vemos en una próxima muchas gracias buenas noches gracias Gracias.